Ya, esta jugada es épica, jugando como el copy ¿Dónde se ve? Ya, ahí se ve Gané a un huevón que se supone que es mejor que yo Estoy pronunciando como el loli, pero fíjense mi super gran juego Estilo... combos iban, combos venían Ya Claro, resulta que yo aquí estoy en bajo nivel Bastante bajo, tengo menos de 1.494 O sea, tengo 1.494 Y yo empecé así nomás Ya, pido la normal La defensa mongoliana Ya, luego el ataque cardíaco Después La sinfonía católica Y la defensa Asimétrica Y resulta que Fíjense, me está sacando la cresta Y yo dije, ah, me voy a dejar comer todas las piezas A la chucha Total, ando en modo suicida Ahí Tururú Escuadrón suicida Tu, 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 tu Dejándome sacar la cresta Ta, 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 ta Dije, meh Puta vida Ya, ok Dije, meh Ah, no me querían O sea, no me quisieron comer la torre Ya, ok Valerosa torrecita O sea Héroa Listo Ahí Me la comió Y perdió En ese momento perdió Ahí Y claro, ya no había más movimientos Por lo tanto Fue un medio medio O sea, un empate Tablas Yo teniendo todas las de perder Y por eso gané Un miserable puntito Ahí Y fin Fue la historia de Culia